Hola gente, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a otra nueva aventura aquí de Tomb Raider, de Rise of the Tomb Raider acompañado de nuestra amiguita Lara Croft y bueno, aquí continuamos la historia más o menos por donde dejamos donde nos enfrentamos a esa cantidad de inmortales que el bendito Piolet, el super Piolet, vamos nos está haciendo una pero es que vamos, es que no me lo creo todavía que no me gusta en verdad, que con el Piolet te los estés cargando tan fácilmente a ver, por aquí si no creo mal, habían 50.000 cosas, mira, aquí hay documentos y un tesoro por aquí he visto algo también, que me viene de perlas porque he gastado unos cuantos mira, el documento ya lo estoy viendo vea va bueno pues que le vas a hacer coleguita vamos a por el siguiente documento que estará por aquí mira, lo tengo aquí delante el documento guay, aquí estoy aprendiendo hasta Mongolia y todo toma ya en busca del sendero del profeta y dos veces han desaparecido él sacó la fuente divina fuera del imperio pero no estaba en su derecho esa blasfemia lo mancilla todo mientras sus descendientes aún viven por lo que la Trinidad debe intentarlo de nuevo he cometido acciones impías terribles pecados contra inocentes solo para llegar a este lugar para recuperar la fuente divina sé que Dios me perdonará porque lo que hago lo hago por un bien mayor ahora el final está a la vista solo necesito sobrevivir a esta batalla final y el trabajo de la Trinidad estará completo pues ala tírale vale, aquí está el tesoro esta es especialmente extraña tiene elementos de diseño escita pero parece un no no es posible pero tía no te lo calles dime lo que es bueno pues nada pero al final se lo calla la tía pues al final aprenderemos a hablar mongol y todo por lo que estoy viendo porque tela, eh vale, creo que es por aquí exactamente sujétate sujétate vale por aquí ya no hay nada más pues ala, vámonos vámonos y aquí no sé por qué me da que va a haber tobogán puede ser exactamente tobogán con cosas con cosas chulas estaba clarísimo que se iba a romper vamos vamos unas tejas ole ole cuerpos metidos dentro del hielo si joder por aquí no hay nada más se han metido unos bombazos que no vean si ya casi estoy y me he cargado no sé cuántos inmortales aquí en medio bueno la verdad es que tiene unos escenarios súper chulos pero súper chulos ya me quedé flipando con el anterior pues con este es que están haciendo un trabajazo la cámara de almas la fuente divina tiene que estar allí estamos a todo esto dentro del hielo parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta bueno pues ala vamos ¿no? espera 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 que aquí he visto algo vale setas setas que no puedo hacer nada con ellas ahora aquí hay un documento por lo que estoy viendo de mongol he fallado no habrá perdón para mis pecados he empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta y ahora nada queda cuando el ataque se convirtió en asedio las gentes del profeta hicieron lo impensable tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo el can y su horda guerrera están muertos la gente de quites está dividida y dispersa sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta con sus ojos encendidos de luz profana incluso ahora cazan a los supervivientes entre las ruinas muy bien venga Lara que me cuentas no se como esperaba que fuese un ser inmortal exacto pero Jacob parece tan humano todo lo que ha debido ver a lo largo de los años toda esa experiencia y conocimiento es difícil de desentrañar aún así mintió a su gente durante generaciones todo por mantener su secreto que poderes se liberarán con la fuente divina podrán los humanos comprender por fin la verdadera naturaleza del alma o revelará algún descubrimiento científico extraordinario pues no lo sé pues no lo sé pero sé que no nos vamos a enfrentar unos cuantos está clarísimo pues nos vamos a meter en medio del pueblo con eso te lo digo todo con eso te lo digo todo y esto nos ha roto vale no me lo creo flechas esto tiene pinta de que aquí vamos a poder buscar ciento y la madre quita todas las campanas de quites y con esto que estoy haciendo no estoy haciendo nada de nada vale hombre se mapa hombre se mapa me cago en la puta pues creo que hay algo pero yo me los cargo así a pioletazo yo me los cargo a pioletazos que quieres que te diga me los cargo a pioletazos tía ya pues ya que estamos vamos a conseguir aquí de todo un poquito donde coño está eso vale vale está aquí arriba vale vale que es como si no hubiera conseguido no no lo he marcado es que está por aquí y no lo sé bueno 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 consigue explosivos increíble debió de pertenecer a una noble si pues mira de lo que ha servido ahora mira lo que sirve ahora mira que por lo siguiente que vamos a buscar bueno si es que tenemos aquí hasta una tumba y todo sabes lo que os quiero decir o sea es que aquí hay mil cosas para hacer por dios mil puñeteras cosas y mil cosas súper divertidas vale vale esto está por aquí arriba vale vale la tumba está por aquí vamos a hacerla más que nada la cripta un poquito pues por por hacer algo diferente vamos porque si no Valentinos el cronometrador vale ya tenemos seis de griego ahí vamos criptaza y mira como no texto después de la construcción de la ciudad la primera generación de seguidores la contempló maravillada uno de ellos un hombre llamado Valentinos consagró toda su vida al estudio del tiempo y de su paso el profeta lo buscó entre la multitud y le preguntó que qué pensaba sobre la ciudad Valentinos dijo que creía que era un lugar bendecido que el tiempo se movía más despacio allí y que Quítez perduraría durante muchas generaciones por llegar el profeta sonrió y supo que había conseguido un hogar en el que su gente estaría a salvo pues qué bien ¿no? ahora vamos consigo un poquito de todo no puedo hacer nada de esto pero esto sí que quiero súbete por aquí que si tocas el agua te va a salar tía si tocas el agua te hielas todo se ha dicho vale estás ahí por lo que estoy viendo la tumba tiene que estar aquí mírala mírala empieza de arco antiguo muy bien mira aquí hay oro pues venga vámonos no hombre súbete ¿no te quieres subir? pues hala venga y por aquí parece que no puedo hacer nada más ¿no? pues hala vámonos no puedo venga va volvamos por donde hemos venido aquí yo supongo que no habrá nada más el tesoro de la cripta el mural ya lo he pillado vamos a coger esta reliquia y proseguimos con la historia ya Ay, 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 cakeibichos. Vale. ¿En serio, tío? Pero qué pedazo de explosiones pegas Una talla antigua de un dios pagano ¿Puede ser un ídolo de fertilidad? Tiene miles de años Bueno, pues nada De aquí pírate Porque tela, ¿eh? Espera, espera, espera Que aquí hay algo más Otro más, toma ya Toma ya Vale, ¿qué me falta por aquí por recoger? Tengo una cueva aquí Documentos Mira, aquí hay jabalís y demás y tal Pero bueno, vamos a proseguir la historia Vamos a proseguir un poquito la historia Hojitas que nos vienen de fábula Venga, va Que se nos acabe el tiempo La puta Estaba clarísimo ¿Qué te pensabas? Que te iban a dejar salir así por las buenas Bueno, te cierran la puerta Venga, hombre Pero dispararme aquí Y no me van a disparar aquí Ni de coña, ¿no? Por lo que estoy viendo Vale, no Vale, tengo que llegar hasta allá arriba Por lo que estoy viendo Pues nada Demos marcha atrás Adiós y agome Para todo esto Las campanas Aquí es donde hay campanas Mira, una campanita Hablando de campanas Dos de cinco campanas ¿Dónde coño están las demás campanas? Mira, ahí hay otra Ya que estamos Vamos a pillarla, ¿no? Vale Vale Esto yo creo que con fuego Lo puedo Eliminar Fuera, fuera Dejadme pasar Mira tú que bien Mira tú que bien La han usado mucho Y ha visto mucho mundo Pero tiene un retrato tosco del profeta Tuvieron que empezar a comerciar con el exterior Por aquí no puedo subir por ningún sitio ¿Cómo podría subir hasta allá arriba? Es mi pregunta Es mi pregunta ¿Cómo subo hasta allá arriba? Vale Por aquí puedo subir doble Ahí estamos Ahí estamos Y Campana Tomamos Repican las campanas Y encima Creo que me dan Un nuevo mapa No Un texto Bueno Vamos a terminarlo Si queréis Podéis pausarlo Y Y acabar de leerlo Porque me apetece Ver si puedo terminar Toda esta parte Antes de Mira Por aquí tengo un Ah Tendría que ver Donde coño hay más campanas Me quedan tres campanas Por pillar Bueno Vamos por aquí Mira otra campana Hablando de campanitas Hostia Que bombazo Me acaban de pegar aquí Cuatro de cinco campanas Me queda una Que ni puta idea Donde coño puede estar Pero si te quedas quieto En un sitio Te tumbas Vale Hay que venir por aquí No, no, no Mujer 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 Ah Súbete 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 Pero serás Lerda Tía Ahí estás Hombre Súbete Muy bien Muy bien No Muy mal Muy mal Me falta una campana Uno menos Adiós Adiós Puedo usar esto Para orientar El trabuquete Y se pira Ah, ven aquí Bonito Ven aquí Que vas a romper Por todos lados En el coño Me está disparando Tío ¿En serio, tío? Aquí hay un malnacido Que me está bombardeando Parece que puedo acercarle A la puerta Ve, tanto que puedes Vale Es que estamos Haciendo algo mal A todo esto Parece que puedo orientar Este cacharro Tal vez pueda Hombre, esa campanita Que me quedaba Hombre, esa campana Que me quedaba Desafío completado Y estoy viendo aquí Otro tesoro Un cuerno para beber No era muy común En la cultura bizantina Parece que este vino Del oeste De cerca de Kiev A ver A ver, hay que ir hasta allí Vale, vale, vale Con que estabais aquí Pero no la has matado Del todo Tío ¿En serio te está dando? ¿Te está dando? ¿Te está dando? No, hombre, no ¿Qué te ha pasado bonito ¿En serio? Pero ¿Qué coño pasa aquí? Vale Me han matado Tío Pero es que No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué coño pasa aquí? Puedo usar el trabuquete Para destruir puertas Ya lo sé ¿Qué es lo que pretendo? Venga, va Sigamos matando Hostia Este Este ha venido un gorilao Venga, va Ahora sí que me dejaréis Tengo que romper Esa puerta Debería valer así Ahora disparar Ay, me he pasado Me he pasado Perfectísimo Premio Premio gordo Tía A ver un segundito A todo esto Me queda Vale, aquí lo hemos hecho Casi todo ya, ¿no? Tumbas completadas Una Que no tengo ni pute De dónde coña está la tumba Tumbas completadas Cero Desafíos Uno de cuatro Tesoros de la cripta Reliquias Documentos Murales Bueno Aquí hay mil cosas Por hacer Aquí hay mil cosas Por hacer Aquí hay mil cosas Por hacer Buah Qué hostión Te has pegado Lara, tío Qué hostión Te has pegado Tú solita Venga, va Prosigamos Pero tío Tío, tío ¿Otra vez? ¿No te coges ahí o qué? ¿No te coges ahí? No me gusta Venga, va La tercera va La vencida Ahora bien Sí, pero no quería Que hicieras eso Pero bueno Por lo menos Te has asegurado No matarte Que eso ya También está bien Me doy por vencido Me doy por vencido Venga, va Ahí vas Muy bien, Lara Mira, por aquí tenías Otro más Venga, sube Sube Y vamos a quedarnos aquí Para terminar el episodio Como siempre Unos 30 minutillos Más o menos Y vamos a quedarnos aquí Y me voy a despedir De vosotros No sin antes daros las gracias Por estar aquí Otro episodio más Ya sabéis que os está gustando La serie Tanto como lo está haciendo a mí Le podéis dar a like Dejar un comentario Etcétera 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 No tengo nada más que deciros Salvo que un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adiós Nos vemos mañana De acuerdo Hasta el momento Sed buenos Y buenas Adiós Adiós